Hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Este es el segundo vídeo de alimentación y dietología para loros. Recordad que es una serie que hemos empezado ahora para enseñaros un poquito temas de alimentación, de las dietas que les tenéis que preparar a vuestros loros. Entonces hoy queríamos sentar un poquito las bases en que nos vamos a fijar para preparar la dieta, que vamos a tener en cuenta, como lo vamos a hacer, un poquito resumen de como lo haremos. Y también antes de esto queríamos hablar un poquito de como se han ido alimentando los loros históricamente en cautividad. Entonces no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Históricamente los loros tenidos en cautividad se habían alimentado exclusivamente de semillas. Por ejemplo los loros de más grande tamaño, como son los yacos o los guacamayos, había sido sobre todo con semillas de girasol, con pipas de girasol. Y luego loros más pequeños, pues mijo, avena, pero en definitiva una variedad muy pequeña de semillas. Luego ya un poquito más tarde lo que vino, lo que llegó al mercado, fueron las mezclas de semillas que ya venían envasadas y que tú ibas a la tienda y las comprabas y se las dabas a tu loro. Estas mixturas siempre venían envasadas con su paquete y con una imagen del tipo de loro al que iban dirigidas. Pues por ejemplo semillas con más mijo, alpiste, avena, un poquito quizás de pipas también, pues quizás podrían ir dirigidas a gapornis, a ninfas, a loros pequeñitos. Mientras que mixturas más grasas que podían contener por ejemplo más pipas, más frutos secos, suelen ir enfocadas pues a loros más grandes, guacamayos, yacos, amazonas. Aunque siempre hay compañías que lo que hacen es lanzar una variedad, un tipo de mixtura y ponen que sirve para todo tipo de loros. Y son mixturas demasiado generalistas que nunca sirven para todos los tipos de animales que indica el paquete. Este es un ejemplo de lo que estoy explicando. Vemos que en el paquete sale una ninfa, sale una gapornis, que todavía sus dietas se parecen bastante, pero luego sale un guacamayo, que no tiene nada que ver su dieta con la de los otros dos. Al margen de casos como este, aún teniendo una mixtura de semillas que sea adecuada para la especie en concreto, Por muy variada que sea esta mezcla, una alimentación exclusivamente a base de una mezcla de semillas nunca será adecuada para un pájaro. Básicamente porque una mezcla de semillas tiene exceso de algunos nutrientes y tiene muchas carencias de algunos otros. No es para nada equilibrada, por sí sola. Además en contra de lo que muchas personas creen, estas aves no eligen lo que comen. Entonces ellos no dicen, me falta un poquito de este nutriente, voy a comerme esta semilla que me lo va a dar. No, esto no pasa. Entonces ellos comen normalmente lo que les aporta más energía, suelen comer las semillas más grasas. Cuando mantenemos una ave en cautividad, su salud depende prácticamente exclusivamente de lo que nosotros le ofrezcamos. Más tarde, ¿qué pasó? Pues que aparecieron los piensos o pellets, lo mismo que se lo da a los perros habitualmente o a los gatos, pues apareció también para pájaros. Y hay muchas personas que, bueno, pues que se han abonado a este tipo de alimento para alimentar a sus pájaros. Así que alimentan a sus pájaros exclusivamente a base de este tipo de alimento. Y sí es cierto, de hecho, que la mayoría de los piensos son un alimento más equilibrado, más adecuado que la mayoría de mezclas de semillas. Pero por sí solos no satisfacen en absoluto las necesidades nutricionales, ni sobre todo psicológicas, de los loros. Porque siempre estar comiendo la misma croqueta, la misma cosa, cada día, un día tras otro, lo mismo, la misma comida, sin tener que pelarla. Simplemente comerlo no tiene ningún tipo de gracia ni ningún tipo de estímulo para ella. De esto ya profundizaremos un poquito más en los próximos vídeos de la serie. Cada ave, como dijimos en el vídeo anterior, necesita incorporar en su dieta diariamente una serie de nutrientes. En primer lugar, grasas e hidratos de carbono que dan energía. Después proteínas con las que construyen los tejidos de su organismo. Y que además intervienen en muchísimos procesos. Las vitaminas y los minerales que regulan muchísimas reacciones químicas de dentro del organismo. Y son súper necesarios. Y por último, pero no menos importante, como ya dijimos, es el agua. Todas las reacciones, todo lo que sucede dentro del organismo, sucede dentro del agua. Así que es vital que tengan agua siempre. Entonces nuestros loros necesitan ingerir cada día una serie de nutrientes, de estos que hemos dicho. Y si no los ingieren o no los ingieren en la cantidad necesaria, pues algún proceso no funcionará correctamente. Y esto, pues día tras día, puede conllevar problemas fisiológicos para la ave. Entonces para distribuir lo que nosotros les damos a nuestras aves cada día, solemos dividir la dieta en tres partes. Entonces estas partes son la ración seca, la ración blanda y luego el agua. La ración seca comprende fundamentalmente piensos y mixturas de semillas. Y lo que proporcionan en mayor cantidad, sobre todo, son hidratos de carbono, grasas y proteínas. Mientras que la ración blanda son sobre todo frutas, verduras y otros alimentos que tengan un alto contenido en agua, de ahí su nombre, blanda. Y sobre todo aportan, además de agua, vitaminas y minerales. Es cierto que los alimentos que comprenden la ración seca también tienen un contenido en agua, también tienen vitaminas, también tienen minerales. Pero es mucha menos la cantidad que contienen de estos nutrientes que la ración blanda. Y a inversa, la ración blanda también contiene una pequeña cantidad de proteínas, también contiene hidratos de carbono, grasas. Pero es una cantidad muy pequeña en comparación con la ración seca. Entonces, tanto la ración seca, como la ración blanda, como el agua, son igual de importantes. Todos tienen que servirse a nuestra ave, porque todas tienen un aporte que va a ser indispensable para que funcione bien su organismo y para que gocen de buena salud. Entonces, para diseñar las dietas de nuestros olores, la estrategia que nosotros vamos a utilizar es intentar recopilar información sobre su dieta en libertad, de qué se alimentan, cómo se alimentan, en qué momentos del día se alimentan. Toda la información que podamos encontrar sobre su alimentación en libertad. Vamos a intentar pasarla a su estado en cautividad, en el modo en que viven en cautividad. Por ejemplo, nunca va a ser lo mismo tener a un loro que siempre se alimenta de frutos secos o de una nuez de una palmera, que tener un loro que fundamentalmente se alimenta de frutas, de verduras. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para darles una cosa u otra. Y entonces, al momento de extrapolar su dieta de libertad a la cautividad, también tenemos que tener en cuenta cómo nosotros tenemos a nuestra ave en cautividad. No es lo mismo tener un pájaro en una boladera exterior muy grande, donde consume energía porque vuela, porque se mueve, porque se ejercita, pero que además pasa frío porque en los inviernos se tiene que proteger de las inclemencias del tiempo, etc., que tener un pájaro dentro de un piso, que está en una jaulita más pequeña, que no se ejercita tanto, que no pasa frío, por lo tanto no gasta energía en calentarse. No es lo mismo una cosa que la otra. Y eso vamos a tener lo que tener en cuenta para hacer la dieta de nuestro loro. Para esta adaptación de los hábitos en libertad a la cautividad, vamos a intentar enseñárosla un poquito en los vídeos que hagamos a partir de ahora. Además, también tendremos que tener en cuenta algunos estados especiales que puede tener el ave en determinados momentos de su vida y que tendremos que tener en cuenta para modificar su alimentación para que gocen de una salud perfecta. Estos estados especiales, por ejemplo, son en función de la edad, pues un pájaro muy joven o un pájaro ya muy viejo. También estados especiales son épocas de muda, de plumas, o épocas de cría también, o incluso también épocas en las que el pájaro se ha puesto enfermo por algún motivo. Son épocas en las que su alimentación y su dieta deberá cambiarse respecto a la que normalmente le damos, que es la que se llama alimentación de mantenimiento. Entonces nosotros en estos vídeos lo que vamos a intentar va a ser hacer una serie de dietas de mantenimiento para una serie de especies de aves. Estas dietas que vamos a elaborar en los siguientes vídeos, vamos a intentar dividirlas en un peso para la ración seca y un peso para la ración blanda. Por ejemplo, 12 gramos de ración seca y 7 gramos de ración blanda, por poner un ejemplo. Hay que tener muy claro que la ración blanda se tiene que aprovechar totalmente. Si decimos que a esta especie de aves se le tiene que dar 90 gramos de la ración blanda, pues estos 90 gramos tienen que ser totalmente aprovechados. Sin embargo, con la ración seca podemos hacer de más y de menos. Y si vemos que nuestra ave no aprovecha totalmente la ración blanda, tenemos que bajar el porcentaje de ración seca hasta que se coma totalmente la blanda. Todo esto ya iremos profundizando más, iremos entrando en más detalles de especies concretas, etc. en vídeos siguientes. Os digo esto para que os quede claro ya cómo va a funcionar todo. Ahora que ya sabéis que la ración blanda es tan importante como la seca y que además les hace falta una dosis diaria de agua, ya no hay excusas. Nuestros loros merecen vivir bien alimentados. Y bueno amigos, hasta aquí el segundo vídeo de la serie. Ya habéis visto que en este segundo vídeo todavía no hemos terminado de entrar en materia, pero en el tercero sí que ya vamos a empezar a hablar de nutrientes en concreto, de muchas otras cosas. Vamos a empezar a profundizar. Así que nada amigos, os invito a que sigáis viendo la serie. Si es así, nos vemos la semana que viene. Y recordad chicos, un loro bien alimentado es un loro feliz. Hasta la semana que viene.